Llevo 10 años en la piscina, que son los 10 años que llevo abierta. Empecé con 6 años y ahora que tengo 16, pues sigo aquí. Y se podría decir que mi vida está ligada a la vida de la piscina. Empecé con 6 años en los cursos de iniciación para aprender a nadar. Luego, con el paso del tiempo, llegué a los cursos de perfeccionamiento hasta que mejoré y pude llegar al club, allí competí y fui perfeccionando mi técnica de natación. Estoy muy contenta con la relación que tengo con la piscina y espero poder seguir disfrutando de ella mucho tiempo más.